Cuando yo pienso en una enfermera o un enfermero, pienso en una persona prácticamente celestial. Al conmemorarse este 12 de mayo, el Día Internacional de la Enfermera y el Enfermero, la Caja de Seguro Social hizo un reconocimiento a estos profesionales en su guardo a labor y entrega, dedicados a salvaguardar la salud de las personas. Muchas gracias por ese esfuerzo, por ese sacrificio, por ese trabajo profesional y abnegado, por la compasión que tienen con los pacientes, por la disciplina y el respeto que aplican en su labor. Para este 2021, el lema internacional es Enfermería, una voz para liderar una visión de futuro para la atención de salud. El trabajo de nosotras las enfermeras ha cambiado, de tal manera que se ha visto multiplicado en las acciones que tenemos que emprender día a día. Queremos motivar a cada uno de los compañeros a que siga haciéndose a labor, con valor, con dedicación. Esta felicitación a esta población que está en los hospitales, a esta población que está en los cuidados intensivos, que está dando todo por el todo. Caja de Seguro Social ¡Gracias! 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 ¡Gracias!